La implicación del alumnado en los distintos niveles del sistema educativo en general y en los grados universitarios en particular se ha visto notablemente afectada tras la pandemia del COVID-19. Los signos de inestabilidad emocional en los más jóvenes comienzan a manifestarse también en las aulas universitarias. Al tiempo se observa la situación contraria en el comportamiento y actitudes de las generaciones de más edad, donde a pesar de haber vivido la misma situación, ésta se afronta con una mayor capacidad de resiliencia. La realidad de las aulas plantea un verdadero reto de innovación docente, nunca antes visto con tanta necesidad, por lo que tras analizar la problemática se decidió aprovechar la ocasión en términos de oportunidad y convertirlo en un proyecto de innovación docente que vincule en un amplio espacio de debate intergeneracional a alumnos y alumnas de distintas edades en torno a una problemática común. Los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU en la Agenda 2030. Como objetivo general se persigue desarrollar una metodología de aprendizaje activa y experiencial de los alumnos y alumnas en materias territoriales, teniendo como consecuencia la mejora de su rendimiento académico. Para ello se ha organizado este encuentro en la Facultad de Geografía e Historia, que ha concentrado a más de 200 personas entre alumnos de 1º y 2º de bachiller del IES de Patrais de la ciudad de Valencia, al alumnado del Grado de Geografía y Medio Ambiente y también al alumnado del itinerario de Societad y Territorio del programa de la NAO GRAN. Son estudios universitarios para personas mayores de 55 años de la propia Universidad de Valencia y una amplia representación de profesorado, tanto de bachiller como de grado. Para nosotros la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, que apuesta desde su plan de innovación de centro por este tipo de encuentros, es más que favorable. Verlos, además, debatir sobre un tema tan importante, tan crucial en el mundo de hoy, como es la Agenda 2030 de Desarrollo y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y las conclusiones a las que aquí se llegue, cruzando tres etapas de la vida con experiencias propias, serán puestas en común en la Sala Joan Fuster con el resto de los grupos, de tal manera que podamos sacar una especie de decálogo de buenas prácticas desde esa mirada intergeneracional sobre qué aportaciones, qué desafíos, qué buenas prácticas existen en torno a cada uno de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible que deberían de garantizar hacia ese horizonte del año 2030, pues un mundo y una sociedad más justa, más inclusiva, más sostenible en todos los sentidos. Es la primera vez que participamos en un encuentro intergeneracional como este y me parece muy positiva la experiencia como punto de confluencia entre diferentes visiones, tanto de mis alumnos de bachillerato como de la Universidad y, sobre todo, de la gente de la Nogran, que pienso que tiene mucho que aportar a mis alumnos más jóvenes que, tras el COVID, veo muy desorientados y un poco desanimados y, sobre todo, en mi tutoría de primero de bachillerato, a muchos de ellos sin saber qué hacer o qué estudiar en un futuro. Antiguamente, las personas mayores eran las personas sabias en la familia y actualmente esta sociedad, desde mi punto de vista, tiene un defecto y es que a los viejos, bueno, a los mayores, lo definimos mejor, se les aparta. Y eso es un error porque pueden aportar la experiencia de toda una vida y qué mejor la experiencia de una vida para hablar sobre cualquier tema. Muchas veces pensamos que la gente joven no tiene inquietudes o pensamos que, bueno, que solo quieren vivir bien, que no quieren trabajar, que no quieren estudiar y luego, cuando hablas con ellos, te sorprenden de lo más. Es decir, están muchos de ellos muy formados, tienen muchas inquietudes y, bueno, y tienen unos conocimientos que para admirar, ¿eh? Es decir, que yo no menospreciaría a nadie, tenga nada que tengan. A ver, desde mi punto de vista, y yo creo que todos los estudiantes y todas las personas que hemos venido aquí hoy, pues yo creo que es una buena actividad porque muchas personas, hay estudiantes de bachillerato, de grado, no tienen el mismo punto de vista que tiene una persona que tiene ahora 58 años y que nació hace 58 años y que ha vivido una época donde los problemas no son los mismos actualmente que, por ejemplo, en 1970. Está siendo una experiencia muy enriquecedora porque muchas veces concebimos el conocimiento como compartimentos estancos, ¿no?, entre diferentes grupos de edad, el instituto, la gente mayor, pero es verdad que pocas veces ponemos en común esos puntos de vista que, en este caso, problemáticas que nos afectan a todos, pues requieren seguramente de soluciones globales, de ponernos de acuerdo, de entender las diferentes perspectivas de los diferentes puntos de vista y yo creo que este tipo de eventos favorece precisamente ese intercambio de impresiones, de opiniones que yo entiendo de necesario y que no suele ser habitual. Nuestros alumnos de grado, sobre todo en primer curso, trabajan en el tema de sostenibilidad y yo creo que esto ha sido una oportunidad para ellos de contrastar también con otras generaciones opiniones sobre un mismo tema. Es muy enriquecedor para ellos, también para los alumnos de secundaria, esperamos que así sea y también contar con la opinión de la gente más mayor. Pues bien, en principio romper el hielo de ese concepto de universidad, el estar en contacto con personas en el ámbito académico que son mayores, que son mayores que ellos y que les están aportando, no solo a nivel personal, sino a nivel académico, aspectos que son muy enriquecedores para todos ellos. Nos ha tocado el de la paz, justicia e instituciones sólidas y nos han planteado diferentes preguntas, como qué visión tenemos de la paz o de la justicia, nosotros, de antes, de ahora y conocer qué cambios podemos proponer para mejorar esta sociedad y propio concepto. Pues yo creo que nos dan una perspectiva más madura, más sobre la experiencia, aunque ya mejor han vivido intentos de mejorar así, como esto es un intento de mejorar el mundo anteriores y han visto lo que funciona y lo que no y saben, por así decirlo, cómo la gente reacciona, las consecuencias y objetivos de cada cosa y eso da como una especie de opinión más madura. Pues este encuentro me está gustando mucho, me ha gustado mucho y creo que el juntar alumnos de bachiller, de alumnos de grado y a gente ya veterana que tenemos inquietudes universitarias, pero tenemos nuestro bagaje, pues enriquece mucho a todos, a mí personalmente, pero yo creo que también enriquece al resto de personas que están participando. Me han sorprendido cosas sobre sus inquietudes, de qué es importante para ellos a corto plazo. Podemos estar contentos porque tenemos a gente que nos dará un buen futuro para toda Europa y para toda España. Algunos de los resultados son que casi el 100% de los asistentes considera que el encuentro le ha sido útil para su formación académica y personal, que este formato debería incorporarse de manera regulada a los estudios tanto de bachiller como grado y nao gran y que repetirían la experiencia al tiempo que se la recomendarían a otros alumnos de su generación.